Bueno, chicas, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, 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 bueno. Yo me he traído un libro que creo que os podría interesar. ¿Ah, sí? Cocina sopa para uno de Masterchef. Ah, claro. Es muy triste. Bueno, la sopa te reconforta cuando te han dejado. Venga, claro. Anímate. Bueno, tu elección es muy mala. Pero no os preocupéis. Yo he traído un clásico que nunca falla. El diario de la Fran. A mí me gusta al principio, pero al final... Bueno, Panky, ¿tú qué has traído? Ah, para esta noche he pensado en algo un poco diferente. ¡Cincuenta sombras de Grey! ¡Oh! ¡Woooh! En mi vida yo me contaba bien. Todo era blanco, negro, así que algo había que hacer. Y es que en la vida hay sombras que no hay que tener. La llama de grises quiero conocer. ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Las cincuenta sombras! ¡Quiero ver! ¡Las cincuenta sombras! ¡Quiero ver! ¡Las cincuenta sombras! ¡Quiero ver! ¡Siempre a ver! ¡Oh! No podía más, cabalía igual. Siempre en el mismo carril para ir a trabajar. ¡Paná todas las señales voy a ignorar y desde lo contrario me van a gustar. ¡Las cincuenta sombras! ¡Quiero ver! ¡Las cincuenta sombras! ¡Quiero ver! ¡Otras cincuenta sombras! ¡Quiero ver! ¡Otras cincuenta sombras! Quiero mi versión, seré su santo panza. ¡Vámonos! ¡Vamos, Carol! ¡Tu puerta te va! Mira, mira cómo no quiero ser buenos que lo vi. No sé, yo creo que estaría mejor en la sabiendo, sárvame de mucho. La madre, ¿se le ha dejado ligado por su obligador? Sí, hasta me siento malo. ¡Chaval! ¡Chaval! ¡Te voy a follar con la minipimer! ¡Y no voy a parar hasta que uno de los dos muera! ¡Uuuh! ¡Yeah! ¡Woohoo! ¡Dios! ¡No! La vida ya está en la depresión. Siempre en casa sin salir. Me dio por el alcohol. Pero voy a cambiar y empezar a forrear. Quiero pasar muy bien y las ondas volar. ¡Vamos! 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 ¡Racastados en casa! Que es hacer otra vez! Objas hasta encuentro a sobra, ¡Ya Rafael! ¡Oh, oohh, ¡ literalmente! No hay... Uuuh, ausciencia! ¡Vamos! ¡Vamos! Uuuh, uuh, 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 uuh... ¡Uh... ¡Ah, eh! Uuh, uh... Uuh, uuh, uuh... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!